Decenas de fanáticos vitoriaron, aplaudieron y celebraron a Celine Dion cuando salió de su hotel en París. Así con muchos aplausos, el ícono de la música abandonaba la capital francesa cuando fue elogiada por su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Dion sorprendió a sus seguidores y se salió por el techo corredizo de su auto y se sentó encima del auto mientras se alejaba de la multitud. La cantante interpretó el himno del amor de Edith Piaf en el espectáculo inaugural para sorpresa de muchos.